Mi imagen frisada en el tiempo ocupó el lugar de las palabras. Me presento, Soy Patria, un nombre que todos han pronunciado, alguna vez. Aunque hay cosas de mí que mucha gente no sabe, puedo empezar diciendo que nunca quise ser una heroína. Me conformaba con convertirme en la mujer perfecta, no porque me lo impusieran, sino porque siempre quise que así fuera. Algunas nacen para el silencio, otras nacen para la tormenta, yo nací para la casa. Vivo la casa y me río, la casa, como si hubiera menos tormentas allá dentro que aquí afuera. El amor me sorprendió a la mujer en los 16 y no pude hacer más que vencerme a él y dejarlo todo, para ser mujer, para ser esposa, para ser madre, la que organiza la cama, la que riega el jardín. Me resucitará la historia, volveré, seré más fuerte y a ti estaré. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Gracias por ver el video.